¿Tienes problemas con tu computadora? Es cada vez más lenta ¿Quieres actualizarla? ¿Y no sabes a quién recurrir? No esperes más Actualizamos computadoras de escritorio Laptops, memorias RAM, discos duros Instalamos Windows Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel Adobe Suite C 2020 Software de ingeniería Como AutoCAD y Revit Convertimos tu PC en Mac Tenemos programas para Mac y para PC No lo pienses más Tenemos más de 10 años de experiencia en el ramo Ven y acércate a los expertos No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Tenemos servicio a domicilio Software terremoto Contáctanos por Facebook Y Whatsapp Al 5620399744 García Software Soluciones en equipo de cómputo